¿Qué tal amigos? Nuevamente Alma y José Luis de Sakura Shop y hoy haremos unos ricos chilaquiles. ¡Acompáñenos! Bueno, aquí nos queda un poquito de carne que asamos. Entonces hay que picarlo en cuadritos para al final de los chilaquiles, echárselos arriba y van a quedar... Si no sabes cómo hacer la carne, entonces te dejo aquí el link para que lo veas. ¡Chécalo! Los ingredientes que vamos a utilizar es carne, es de nuestras carnes asadas que hemos hecho. Vamos a utilizar cebolla morada blanca, la que gusten, queso rallado, tomatillo o tomate verde, como le dicen acá en el sur, chile jalapeño, sal, varias tortillas y pasote con cilantro. Lo primero es lavar los tomatillos, el chile y ponerlos a hervir en un sartén. Olvide decirles que también vamos a usar ajo. Bueno, vamos a empezar por cortar las tortillas a la medida que ustedes quieran. Vamos a empezar a cortarlas para poderlas freír. Terminando de cortar las tortillas, vamos a freírlas. Vamos a poner un sartén y echarle aceite y echarlas a freír. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, una vez que ya estén cocidos los tomatillos, el chile, hay que ponerlos en la licuadora, junto con el epazote y el cilantro, los ajos, sal, un poquito de agua de la misma que hervieron los tomatillos, y a la licuadora. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, así quedan nuestros chilaquiles verdes ya montados, con carne. ¡Uff! Se ven especiales. vamos a ver que tal quedaron muy ricos bueno muchachos aquí nos despedimos de este video esperemos les haya gustado y los puedan hacer también y nos vemos en el siguiente video chao, recuerda suscribirte chao, recuerda suscribirte no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.